Mi nombre es Lidia y me puse un vial de labios. Realmente lo que me ha pasado es que el labio de abajo me lo veía normal, de una persona normal, pero el de arriba lo tenía demasiado fino, tanto que al sonreír se me veían mucho la encía y los dientes, entonces ahora pues me lo noto mucho mejor porque me lo veo contrastado, que es como lo debería tener. Y antes de hacerme ese tratamiento mi principal miedo era entre otras cosas los bichos populares y el miedo a que el hinchazón del labio, que se me quedara así ya para siempre, la típica paranoia del antes de, pero ha ido súper bien, la experiencia súper buena y el trato increíble. La primera pregunta que le hice al médico ante los nervios y la inexperiencia y que no me había hecho nunca, la primera pregunta fue si dolía y que no quería ver la aguja. En sí lo que es introducirme en productos no duró más de cinco minutos, es más en los nervios y la anestesia que me la pusieron 15 minutos antes, entonces esos 15 minutos era más la sensación de dormirme en labios y una sensación rara en mí, extraña porque no la había vivido nunca, que lo que en sí era el tratamiento, no duele tanto, al menos con anestesia. Y bueno, los resultados los noté al momento. Salí de aquí con el labio demasiado hinchado, que yo temía que se me quedase así para siempre porque tanto no lo quería, pero sí me dijeron, vamos, tenía miedo de ello y le pregunté a Rocío, su trato fue increíble, le pregunté por el hinchazo y me dijo que sin problema, que mañana me levantaría, lo tendría un poco hinchado, pero esa misma noche del día siguiente le iba a tener perfecto y así fue, de hecho se me nota súper natural y nadie, nadie ni lo piensa ni lo cree, ni siquiera me han preguntado, porque ahora sí se me ve natural, antes que era raro, lo tiene demasiado fino y gordo por abajo. Conocí Dorcia gracias a los comentarios diversos de internet y entre otras cosas por las famosas a las que sigo o bloggers que se han hecho tratamientos en Dorcia, entonces como pienso que los famosos siempre tienen lo mejor o van a lo mejor, pues solo vine aquí a informarme y la experiencia fue tan buena que no me lo pensé, confié y de hecho ha ido genial, volvería a Dorcia y de hecho pienso volver.